¿Qué es eso de lo importante que tienes que decirle? ¿Que te has vuelto a ver en la cama o qué? Lo siento. Capitán, lo que intento decirle desde hace dos horas es que la tormenta no fue un contratiempo climatológico. Fue una catástrofe. De consecuencias geológicas irreversibles. Vamos a hacer una lista de las cosas que nos tenemos que inventar. Los continentes están sumergidos. El zoo. Con todos los animaditos. No sé si quedan las nascas. Las chuchas. Atolones o simplemente nada. Esta es ahora mismo la cara a hueste del planeta. La señal se cortó justo cuando iba a ver la otra parte. Las canciones. ¿La gente? ¿Qué significa esto? No nos podemos inventar a la gente. No nos podemos inventar a la gente. Es muy probable.